Bien, comenzamos el recorrido por las informaciones internacionales. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió este martes en la Universidad de La Plata, Argentina, el premio Rodolfo Walsh, el reconocimiento a su labor por la comunicación popular. Durante su intervención, el mandatario agradeció el reconocimiento y lo calificó como reconfortante tras la lucha emprendida desde su gobierno contra los monopolios de la comunicación. Aseguró que los medios de comunicación en América Latina han sido propiedad de los oligarcas. Se trata de negocios privados, que no solo proveen un bien indispensable, proveen un derecho, lo cual ya constituye en sí mismo una contradicción, porque derecho es algo que nadie te puede quitar y en consecuencia no puede estar sujeto a la lógica de mercado. Correa también expresó que...